Oye, Orsugenao, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué querés hacer? ¡Eh, chicos! Vamos al Barrio Bajo, ahí hay siempre el relajito del bueno. ¿Verdad, Orsugenao? Es un cementerio, parece que todos están muertos ahí. ¿Qué más quisiéramos tú y yo que estuvieras muertos? Ya, qué chistoso. Bueno, Sugenao, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, ¿qué querés hacer? Oye, espera, te pregunto qué vamos a hacer. Tú contestas, no sé, ¿qué querés hacer? Yo te digo, ¿qué vamos a hacer? Tú dices, ¿qué querés hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo ya de una vez, supermazo. De acuerdo, Che, ¿qué querés hacer? Otra vez, ¿qué querés hacer? Siempre el mismo cuento. Ya sé qué, esta vez sí sé que sé qué. De acuerdo, ¿y qué vamos a hacer? Párenle, cuates, miren. Échenle un vistazo a lo que viene allá.